El diablo sabe cómo entrometer su programa. Él les enseñó a todas ustedes personas de la santidad, pues ustedes no deben ir a ver películas. Ustedes se lo enseñaron acá a sus hijos no hace mucho. Pero el diablo les hizo una jugada. Simplemente metió las películas en su casa. ¿Cierto? Es verdad. Dijo, oh, qué tiene de malo. Ven que él a... Saben que antes decían que el diablo pasó de moda. Pero él no quedó fuera del negocio. Es cierto. Aún está en el negocio. Y simplemente es más astuto ahora que antes. A medida que la gente se vuelve astuta, él también. Y sigilosamente, él lo mete allí. ¿Ven? Hermano, le diré que si va a buscar un escondedero, hágalo ahora. Y eso es correcto. Meta si usted es bajo la sangre de Jesucristo. Es una desgracia como todas las cosas que tenemos y nuestro mundo en esa condición hoy. 80% de eso viene de Hollywood. Y sin embargo, ese es el ejemplo del mundo. Es lo que marca el paso para todo el mundo moderno. Lo que sale de Hollywood. ¡Gracias! ¡Gracias!